que ayer sorprendió a muchos desde temprano, la operación Catleya, así es, la operación Catleya, en la que supuestamente el Ministerio Público apresó a diez personas y rescató a unas ochenta personas que se dedicaban a la prostitución. Este tema de la trata de Blanca, dieciocho hoteles, tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, fueron allanados y recordamos las nacionalidades identificadas por las autoridades son colombianas y venezolanas que supuestamente según la investigación Catleya ha determinado que estas mujeres y hombres también eran traídos al país y supuestamente eran obligados a prostituirse y quienes les traían con el tema de la documentación, de la irregularidad y eso, le decían que tenían que pagarle unos tres mil y hasta cuatro mil dólares para poder darle posteriormente su liberación. Ustedes saben que el prosenetismo en República Dominicana está prohibido, lo que no está prohibido es la prostitución per se. En esta operación Catleya hay estas mujeres que fueron rescatadas obsidianas entre los dieciocho y veintitrés años de edad. Yo estuve buscando en la página donde supuestamente se ofertaban los servicios, se llama Escoca, la página, ahí también hay de nacionalidad panameña y ahí también no solo hay mujeres, hay hombres y transsexuales. Entonces, hasta el momento las autoridades se han limitado a hablar del tema de las ochenta mujeres, vamos a ver todo lo que recogimos ayer durante esos allanamientos, sobre todo lo que estaban aquí en el Distrito Nacional, varias personas conversaron con nosotros, de hecho llegó una persona que decía que era dueña de un negocio y que no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, que ese no era el tipo de meresteres que se realizaba ahí. Vamos a escuchar todo lo que pudimos recoger ayer durante los allanamientos y posterior a este. Sinceramente no entendemos, probablemente no sé qué están buscando porque evidentemente aquí no lo encontraron y me parece un atropello a una ciudadana normal que lo único que hace es trabajar. Gracias. ¿Usted tenía conocimiento de todas esas mujeres que vivían aquí? Aquí se alquilan apartamentos amueblados y realmente no sabemos, depuramos, pero no sabemos lo que hace la persona en la intimidad, cómo corresponde. No, porque esas mujeres mayormente, las que están ahí, no te puedo decir que hacen algo, que hacen lo otro, porque yo no sé la vida de ellas, yo estoy en mi negocio, ellas vienen y me consumen a cualquier hora. Esas mujeres me van vendiéndolo por todos lados, que un tacita, que el salón, que el colmado, que mándame una cerveza, que mándame una comida, o sea, me afecta a mí. Que esa mujer no tenga ahí, a mí me afecta. Incluso la denuncia e investigación ha determinado que se le daban de manera obligatoria sustancias que no son controladas a esas mujeres y sometían tratos, esas mujeres eran sometidas a tratos vejatorios, inhumanos. En Bávaro, el costo oscilaba entre 100 y 150 dólares la hora. Aquí hemos escuchado audio que pueden entrar a nuestro periódico, noticias s&n.com, también a nuestras redes sociales, donde supuestamente esos son audios de esos hoteles y ofrecían una hora 5 mil pesos y si tenía la persona dónde quedarse, o sea, si no había que pagar hotel, el precio incrementaba, si se tenía que quedar, era más alto y llegaban hasta los 400 dólares si era con amanecida. Es una actividad, Rosa, bastante complicada, complicada. A mí en lo particular me llama la atención un dato, un dato de todo lo que han ofrecido las autoridades del Ministerio Público y es que la cantidad de allanamientos que realizaron de manera simultánea, ellos hablan de 18 allanamientos de manera simultánea en hoteles y diferentes puntos, 18, oye que número 18, pero sin embargo solamente hay 10 detenidos, solamente hay 10 detenidos, entonces no sé, como que los números a mí en lo particular no me cuadran, pero de todas formas, de todas formas se está hablando de trata de personas, la trata de personas en la República Dominicana se sanciona entre 5 y entre 15 y 20 años, es lo que pesa de sanción en contra de personas que participan de esta actividad y puede involucrar también hasta multa de 175 salarios mínimos, o sea, de determinarse, obviamente, de determinarse la ilicitud, claro está, o sea, es un delito bastante grave que incluso en la ley de extinción de dominio que duró discutiéndose en la República Dominicana alrededor de 10 años y que acaba de aprobarse recientemente, también está tipificada la trata de personas como uno de los ilícitos dentro de la ley de extinción de dominio, veremos al final de cuentas qué ocurre con estas personas que han sido detenidas y con las 80 personas, 80 mujeres y hombres también, que han sido, dicen las autoridades, rescatadas de esta red de trata de personas. Bueno, las autoridades hablan de 80 mujeres, pero en la página que supuestamente ofertaban esos servicios hay hombres, hay transexuales, incluso fotografías, descripciones de los servicios que ofrecían también de manera muy explícita, pero además las autoridades han hablado de el nombre, es la operación Catleya, la gente se preguntará, ¿y por qué operación Catleya? Bueno, esa es una orquídea que tiene una 60 especies diferentes, que se da regularmente en América Central y en Sudamérica y nos imaginamos que como las personas involucradas permanecen o pertenecen a estas demarcaciones, por eso se ha llamado operación Catleya, además de todos los tentáculos, porque es en Bávaro y aquí en la capital y la cantidad de personas involucradas o más bien víctimas, según lo que está detallando el Ministerio Público, porque eran supuestamente obligadas a prostituirse y le daban sustancias, le daban narcóticos, entonces también le tenían atada con una supuesta deuda entre 3 mil y 4 mil dólares, pero yo le pido a ustedes que entren a esa página, no con morbo, sino con la intención de informarse, porque de verdad, diógenes, no es que uno sea el más moralista del mundo, pero yo creo que tenemos que estar llegando a los finales, el lenguaje que utilizan, lo que ofertan de manera explícita, las fotografías, es para uno ponerse la mano en la cabeza y digo que hay que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos tienen acceso a internet, que es un mundo abierto a todas las posibilidades y ojalá y no entren a ese tipo de páginas, ojalá y puedan tener cada padre un control, porque uno no puede eliminarle el internet, porque sus tareas las hacen de ahí y de hecho la mayoría de las clases también necesitan y requieren de YouTube y otras páginas importantes, plataformas también internas que tienen los colegios, como en el caso de mi hija, y miren, de verdad que lo que ahí yo vi me ha dejado con la boca abierta, una promiscuidad en todo el sentido de la palabra, que es para nosotros también revisarnos, porque es verdad que la prostitución es la profesión más vieja, pero Dios mío, Dios en eso, hemos llegado con el lenguaje nada más, es para uno espantarse de las cosas que ellos dicen que hacen por dinero. Pero sabes que Rosa, simplemente como un comentario así que se puede ver al margen, si hay esa, si está esa oferta en esa página a la que hace referencia, que está ahí, que está ahí la oferta, es porque hay demanda, recuerda que primero surge la demanda en el mundo económico, pero el tema moral es de la huila, eso está re que esté estudiado, primero surge la demanda y luego surge la oferta, si está esa oferta es porque en la república dominicana hay una oferta alta de esa demanda, supongo, supongo que esto tiene que ver mucho, mucho, bastante con el turismo en la república dominicana, porque como que van muy de la mano, de hecho... Se han hecho incluso investigaciones y reportajes hasta cortometrajes a nivel internacional de televisoras de renombre, donde también en años anteriores nos vendían como solamente ese turismo sexual, un paraíso sexual, y en esa ocasión yo me acuerdo hace como unos 10 años, resaltaba mucho el tema de las dominicanas, pero ya el negocio no está precisamente en manos de las dominicanas, de hecho las trabajadoras sexuales en el día de hoy tienen una rueda de prensa, ellas hablaban de la competencia desleal, que venía muy mamá Sota y todo eso, pero ese lenguaje señores, que a uno le puede ocasionar risa, que puede sonar un poco chistoso por el tema al que se aborda, yo creo que debe de llamarnos también el tema de cómo se está utilizando y cómo mucho están abusando de ese tipo de oficio aquí en la república dominicana para la reflexión de cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros niños, porque hay que enseñarle el tema del trabajo digno, vuelvo y digo, no puede sentirse bien una persona que sea utilizada sexualmente para satisfacer las necesidades de gente que ni siquiera conoce, ahí ofertan y dicen y el riesgo además que representa, pueden matarlos, pueden dar con una persona con problemas y matarlos, yo vi ahí Dios en esa página, personas que decían, no, no tienes que pagar lugar, yo te aseguro un lugar donde quedarte, o yo aguanto de todo, me puedes dar hasta golpe, o sea cosas que de verdad evidencia un desenfreno que tenemos en la sociedad pero que también nos hace poner, como que hacer un espacio para pensar en el peligro que representa esa profesión también. Eso es un tema, eso es un tema importante a debatir como sociedad, Rosa, como sociedad, o sea, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde vamos como sociedad, es un tema que en algún momento, en algún momento las autoridades, el Congreso de la República Dominicana pudiera poner sobre la mesa, hacia dónde vamos y qué queremos como sociedad, porque realmente este tipo de oferta que desde hace muchísimo tiempo se viene dando en ese mundo, sobre todo en ese mundo que se oferta en la República Dominicana como el turismo, desde hace bastante tiempo, viene ahí muy vinculado este tema de la oferta sexual de todo tipo, de todo tipo en este sector. Eso es así. Ustedes pueden seguir hablando de este tema a través de nuestro chat en vivo en YouTube, vamos a estar leyendo sus comentarios en unos minutos, pero además vamos a tocar otros temas, el presidente de ayer fue a visitar la mina donde están los dos mineros ya desde hace seis días debajo de la tierra y hay avances, de hecho hay una tercera opción, vamos a hablar de eso, pero además el tema de los funcionarios que han destituido y los que la gente cree que deben destituir desde el tren gubernamental el presidente de la república pica y se extiende, hablaremos de eso y más.